Está muy grotesco, le deben cortar un poco el pene. Eso es diferente a los griegos, los griegos tenían otro tipo de representación. Se ha hecho un boom esto, a través de las redes sociales, en todos los continentes se habla de esta escultura mochica, porque nunca lo han visto. Este es comunal, y yo, claro que hay arte erótico en las esculturas precolombinas, pero esto ya han exagerado. Gracias.